Una visión fugaz fue todo lo que vi del rostro de Rastafari Una visión fugaz fue todo lo que vi Un momento fugaz de paz y de amor en mi corazón Y el sentimiento de ser libre y feliz El pueblo regocijo al oír las palabras de Jack Un día en su presencia bastó para una eternidad Una visión fugaz fue todo lo que vi del rostro de Rastafari Una visión fugaz fue todo lo que vi Un momento fugaz de paz y de amor en mi corazón Y el sentimiento de ser libre y feliz Oh yeah Oh yeah Oh yeah Una visión fugaz fue todo lo que vi del rostro de Rastafari Una visión fugaz fue todo lo que vi Un momento fugaz de paz y de amor en mi corazón Y el sentimiento de ser libre y feliz Oh yeah El pueblo regocijo al oír las palabras de Jack Un día en su presencia bastó para una eternidad Una visión fugaz fue todo lo que vi del rostro de Rastafari Una visión fugaz fue todo lo que vi del rostro de Rastafari La visión fugaz fue todo lo que vi del rostro de Rastafari Rastafari La visión fugaz fue todo lo que vi del rostro de Rastafari La visión fugaz fue todo lo que vi del rostro de Rastafari Cogez fue todo lo que vi del rostro de Rastafari Y el sentimiento de ser libre y del rostro de Rastafari